El gallo de Doña Uvita, mujer hermosa y bonita que le gusta el acordeón y tiene un gallo capón que se le queda una patita ¡Esobre! ¡No me gustó! Y la echamos con la hueca el sombrero de baja, Manolo Y la echamos con la hueca el sombrero de baja, Manolo Y la echamos con la hueca el sombrero de baja, Manolo Y la echamos con la hueca el sombrero de baja, Manolo Y la echamos con la hueca el sombrero de baja, Manolo Y la echamos con la hueca el sombrero de baja, Manolo Y la echamos con la hueca el sombrero de baja, Manolo Y la echamos con la hueca el sombrero de baja, Manolo Y la echamos con la hueca el sombrero de baja, Manolo Y la echamos con la hueca el sombrero de baja, Manolo Y la echamos con la hueca el sombrero de baja, Manolo ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!